Baila pa' mí, baila pa' mí, trátame, hey, hey Trato, trato y que de nada, peleamos otra vez, hey, hey, hey Trato, trato, a veces me habla, y a veces no también, porque como un bebé Mami ya, mami ya, me cansé de pelear, baby ya, baby ya, no esperes que yo responda Y solo dame un break, 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 creo que tú jodas como la ley No digas de nuevo, okay, trátame bien Yo no estoy pa' pleito, baila que yo me deleito Al ritmo de mi canción, claro que tienes razón Yo no voy a discutir, mejor te empiezo a desvestir, hey, pa' que te voy a mentir Hey, chica ya, y dale baila pa' mí, baila pa' mí Me gusta la manera cuando mero me vacía, así que baila pa' mí, baila pa' mí Me gusta la manera cuando mero me vacía, baila pa' mí, baila pa' mí Me gusta la manera que tú lo mueves, sí, baila pa' mí, baila pa' mí Eh, eh, porque, eh, todo el mundo va Mami ya, mami ya, me cansé de pelear, baby ya, baby ya, no esperes que yo responda Y solo dame un break, 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 creo que tú jodas como la ley No digas de nuevo, okay, trátame bien Yo no estoy pa' pleito, baila que yo me deleito Al ritmo de mi canción, claro que tienes razón Yo no voy a discutir, mejor te empiezo a desvestir, hey, pa' que te voy a mentir Hey, chica ya, y dale baila pa' mí, baila pa' mí Me gusta la manera cuando mero me vacía, así que baila pa' mí, baila pa' mí Me gusta la manera cuando mero me vacía, baila pa' mí, baila pa' mí Me gusta la manera que tú lo mueves, sí, baila pa' mí, baila pa' mí, baila pa' mí Y solo dame un break, break, break Creo que tú jodas como la ley No digas de nuevo, okay Trátame bien Yo no estoy pa' pleito Baila que yo me deleito Al ritmo de mi canción Claro que tienes razón Yo no voy a discutir Mejor te empiezo a desvestir Pa' que te voy a mentir Ay, chica ya Y dale, baila pa' mí Baila pa' mí Me gusta la manera cuando me lo mueva así Así que baila pa' mí Baila pa' mí Me gusta la manera cuando me lo mueva así Baila pa' mí Baila pa' mí Me gusta la manera que tú lo mueves así Baila pa' mí Baila pa' mí Eh, 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 eh Voy así, ye, ye, ma Mami ya, mami ya Me cansé de pelear Baby ya, baby ya No esperes que yo responda Y solo dame un break, break, break Creo que tú jodas como la ley No digas de nuevo, okay Trátame bien Yo no estoy pa' pleito Baila que yo me deleito Al ritmo de mi canción Claro que tienes razón Yo no voy a discutir Mejor te empiezo a desvestir Ey Pa' que te voy a mentir Ey, chica ya Y dale, baila pa' mí Baila pa' mí Me gusta la manera cuando me lo mueva así Así que baila pa' mí Baila pa' mí Me gusta la manera cuando me lo mueva así Baila pa' mí Baila pa' mí Mami ya, mami ya, me cansé de pelear Baby ya, baby ya, no esperes que yo responda Y solo dame un break, break, break Creo que tú jodas como la ley No digas de nuevo, okay, trátame bien Yo no estoy pa' pleito, baila que yo me deleito Al ritmo de mi canción, claro que tienes razón Yo no voy a discutir, mejor te empiezo a desvestir Pa' que te voy a mentir, hey, chica ya Y dale, baila pa' mí, baila pa' mí Me gusta la manera cuando me lo mueva así, así que baila pa' mí Me gusta la manera cuando me lo mueva así, yeah Baila pa' mí, baila pa' mí Me gusta la manera en que tú lo mueves así, yeah Baila pa' mí, baila pa' mí, yeah, 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 yeah Mami ya, mami ya, me cansé de pelear Baby ya, baby ya, no esperes que yo responda Y solo dame un break, break, break Creo que tú jodas como la ley No digas de nuevo, okay, trátame bien Yo no estoy pa' pleito, baila que yo me deleito Al ritmo de mi canción, claro que tienes razón Yo no voy a discutir, mejor te empiezo a desvestir Ey, pa' que te voy a mentir Ey, chica ya Y dale, baila pa' mí, baila pa' mí Me gusta la manera cuando me lo mueva así, así que baila pa' mí Baila pa' mí, yeah Me gusta la manera cuando me lo mueva así, yeah Baila pa' mí, baila pa' mí Baila pa' mí, baila pa' mí, yeah, 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 yeah Mami ya, mami ya, me cansé de pelear Baby ya, baby ya, no esperes que yo responda Y solo dame un break, break, break Creo que tú jodas como la ley No digas de nuevo, okay, trátame bien Yo no estoy pa' pleito, baila que yo me deleito Al ritmo de mi canción, claro que tienes razón Yo no voy a discutir Mejor te empieza a desvestir Ey, pa' que te voy a mentir Ey, chica ya Y dale, baila pa' mí, baila pa' mí Me gusta la manera cuando me lo mueva así, así que baila pa' mí Baila pa' mí, yeah Me gusta la manera cuando me lo mueva así, yeah Baila pa' mí, baila pa' mí Me gusta la manera en que tú lo mueves así, eh Baila pa' mí, baila pa' mí, eh, 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 eh Mami, ya, mami, ya Me cansé de pelear Baby, ya, baby, ya No esperes que yo responda Y solo dame un break, break, break Creo que tú jodas como la ley No digas de nuevo, okay, trátame bien Yo no estoy pa' pleito, baila que yo me deleito Al ritmo de mi canción, claro que tienes razón Yo no voy a discutir Mejor te empiezas de vestir, ey Pa' que te voy a mentir, ey Chica ya Y dale, baila pa' mí, baila pa' mí Me gusta la manera cuando me lo mueva así, así que baila pa' mí Baila pa' mí, eh Me gusta la manera cuando me lo mueva así, yeah Baila pa' mí, baila pa' mí Me gusta la manera en que tú lo mueves así, eh Baila pa' mí, baila pa' mí, baila pa' mí, eh, 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 eh N'kotoba fe, ni mofe Oya shé jeje malote N'kotoba fe, ni mofe Tell me what you want, tell me what you want You know I could give you, yeah, yeah If I love you